19 de junio de 1764 era una fría mañana de otoño faltaban pocos días para el comienzo del invierno el ruido de los carruajes, el galope de los caballos, las voces de la gente era una mañana tranquila en la ciudad de Montevideo un grupo de vecinos marchaba hacia la casa de la familia Artigas al rato salen todos llevando un niño van hacia la iglesia matriz a bautizarlo ese niño se llamaba José Gervasio Artigas hijo legítimo de don Martín José Artigas y de doña Francisca Antonia Arnal todos están contentos, sobre todo sus padres y abuelos el abuelo observaba a su nieto y pensaba que llegará a ser mi nieto para esta ciudad y esta tierra que he defendido y querido tanto seguramente será un hombre de provecho el abuelo no se equivocó en sus pensamientos el pequeño Artigas se transformaría sin duda en un hombre de provecho que haría mucho por su patria tanto que hasta el día de hoy lo seguimos recordando el abuelo no se encuentra que no se hace y es un hombre que se ha roto que se oye que se ha roto